Carlos Caribe, la semana pasada tuvimos un intento frustrado por razones de la noticia de ese momento, de lo de Lula, pero bueno, aquí estamos ya, bienvenido. Sí, gracias, Emer, ¿cómo estás? Carlos, bueno, por supuesto que temas del municipio vamos a abordarlos, pero me gustaría también hablar sobre la estrategia de la oposición, en primer lugar. Estos acuerdos que llegaron, entiendo, para impulsar prácticamente todas las iniciativas que estaban en la calle, que habían sido puestas en la calle, unos de Voluntad Popular, otros de Primera Justicia, otros de AD, etc. ¿Lo hicieron de esa manera porque no tienen cómo ponerse de acuerdo o porque creen que de esa manera van a lograr su objetivo de lograr la salida del presidente Maduro? Lo que yo creo que se buscó, la solución, el acuerdo que se llegó, me parece que es positivo, porque hay distintos escenarios. La Asamblea Nacional tiene la posibilidad y la competencia de desde la Asamblea convocar una enmienda. Bueno, esa es una posibilidad, pero también el pueblo organizado, o sea, la comunidad organizada, el ciudadano organizado, que está descontento, también tiene la posibilidad de convocar el referendo revocatorio, que está en la Constitución y aquí ya ha habido referendo revocatorio hace unos años atrás, y que es una vía constitucional y, por supuesto, institucional, que creo que es la más conveniente. Entonces, están como los distintos escenarios y cada quien puede participar y ser protagonista de buscar una solución a la institución. Pero eso no genera confusión políticamente hablando, o sea, que la gente dice, bueno, ¿cuál es la estrategia? Por fin. Bueno, vamos a intentarlo todo. Se va a intentar al mismo tiempo referéndum, enmienda, incluso hasta constituyente. Ahí he oído yo que sí. Mira, si se explica bien, creo que no genera confusión. O sea, aquí, este año 2016 se venció o ya se pasó la mitad del periodo, por lo tanto, según la Constitución, se puede convocar un referendo revocatorio, que yo creo que es el que más pondría a la comunidad, al vecino, al ciudadano a participar. Y puede ser protagonista, o sea, es protagonista del referendo. Por supuesto, hay unos pasos que hay que dar, que son unos pasos que implican organización y disciplina, y creo que a veces en la política los caminos más largos son los más poderosos. Hay gente que le gustan los caminos cortos, y a veces uno, por buscar atajos, llega después de lo que debería haber llegado. Por eso nosotros creemos profundamente en la organización, en la participación y en el protagonismo del pueblo. Invitamos, este fin de semana se va a hacer en 160 puntos la recolección de firmas para el referendo revocatorio. ¿Para qué? Y esto es importante explicarlo. No es para convocar el referendo, es porque se necesita primero 1% de las firmas para hacer la solicitud formal. De hecho, hoy se iba a introducir en el CNE esa comunicación. Ahora, ¿y eso no tiene un formato previo? Sí, hay un reglamento que estuvimos estudiando esta semana, el reglamento establece unos plazos. ¿Uso para esa primera etapa? Sí, para lo del revocatorio. Hay unos plazos, ya el reglamento está hecho, eso es una ventaja. Después de que se lleve ese 1% de las firmas para hacer la solicitud, luego viene todo el proceso para que el CNE organice la recolección del 20% de las firmas o de los venezolanos que estén dispuestos a convocar, que sean los convocantes a un referendo revocatorio. Ahorita, como la tarea hay que hacerla y hay que adelantarla, estamos en la calle buscando ya ese 20% de venezolanos que quieren convocar, que sean los convocantes, los héroes convocantes del revocatorio, para ya tenerlos organizados, buscados, ubicados, y una vez el CNE diga cuándo son los días para validar este 20%, entonces estén ya organizados y preparados para ir a la hora que sea, el día que sea, a los sitios que diga el CNE para verificar o para poner su firma para hacer convocante el referendo revocatorio. ¿Y se va a utilizar captahuella también para eso? Bueno, para ese proceso seguramente se usa en la captahuella. ¿Y eso no genera aprehensión en la gente? Bueno, yo no creo, fíjate, para las elecciones hubo captahuella y sacamos dos tercios de la asamblea. Claro, no, 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 pero me refiero a votar. Yo creo que muchos, mira, aquí es el 20%, no son todos los electores, cerca de 4 millones de personas, y yo creo honestamente que hay muchísimo más de 4 millones de venezolanos que están descontentos y que quisieran, y no solamente es una creencia, sino que lo estamos viviendo en la calle, cuando hay una planilla para firmar, hay colas para firmar, porque mucha gente cree que ese es el camino, mucha gente está descontenta con la calidad de vida ahorita del venezolano, pero también creen que ese es el camino institucional correcto y de protagonismo del pueblo para buscar una solución institucional al problema que hoy estamos viviendo en Venezuela. Claro, ahora también hay un problema de tiempos. Sí. Ajá. Por eso es que había que hacerlo ya. ¿Cuánto tiempo esto va a llevar? Por ejemplo, ¿se traduce en cuánto tiempo esto se traduce en la práctica, por ejemplo, para ver esa enmienda o para ver incluso el texto de la enmienda? ¿Pero eso lleva a una redacción? Sí, sí. Eso es justamente... Que también quizás pase por el CNE. Y quizás pase por el CNE.